La ruta de su cuerpo Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería play a girl Intender como recordar A tu tiempo de montar Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería play a girl